En su edición de esta semana, Hoja Aparte cuenta con un estudio relativo a cómo las comunidades de lombrices alertan sobre el cambio climático. Se trata de la labor producida por un equipo de universitarios que tomó parte de una exploración mundial relativa a diversidad, distribución y amenazas que afectan a las comunidades de lombrices. Lo hecho incluyó a 6.928 sitios de 57 países. En páginas 2, 3 y 4, los doctores José Vedano y Anaí Domínguez refieren al tema. Claudia Páez es una joven que estudió en el Centro Educativo de Nivel Medio de Adultos de Barrio Obrero, egresó y ahora transita por el camino rumbo al sueño del título universitario en lengua y literatura. Del Consejo Superior tenemos que, al cabo de la última sesión ordinaria, se resolvió que en diciembre empiecen las inscripciones a primer año 2020. Docentes de exactas expusieron en un congreso internacional que se concretó en Lima, Perú, relativo a áreas protegidas. Páginas 12 y 13 tienen una entrevista a Melina Talano, Secretaría de Postgrado y Coordinación Internacional, que informa acerca de proyectos de su cartera, entre ellos el impulso al cursado de carreras de posgrado mediante Educación a Distancia. El último de los títulos de etapa da cuenta de la Semana de la Ingeniería, de la que se concretó una edición más y lo hecho está contado en páginas 14 y 15. ¡Gracias!